Muy buenos días a todos y bienvenidos a Cantabria por la mañana en este viernes día 16 de junio en el que vamos a despedir la semana con un actor cántabro que triunfa a nivel nacional y que hoy viene además para presentar otra faceta, que es la de escritor con sus memorias. Antonio Resines, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cantabria por la mañana. Encantado. Muchísimas gracias por visitarnos en este tour que vas a hacer por tu región para presentar tus memorias. Unas memorias que, ¿qué época de tu vida has decidido que recojan? Pues toda. Desde que nací en Torre la Vega en el 54 hasta ahora. Las hemos acabado de verdad en abril. Ha sido un esfuerzo editorial brutal. Y bueno, pues cuento... Hombre, hay cosas que paso por encima. La historia era contar mi vida a través de las películas. Pero claro, hay una época que yo no hacía películas, como es lógico. Y esa parte es la que está más centrada en Cantabria. Por el cuento, pues cuando nací aquí, los veraneos, en fin, todo este tipo de las relaciones con la gente de por aquí y todo eso. ¿Por qué o cuándo surge el momento de escribir estas memorias? Pues no lo sé, francamente. Sí, no, sí lo sé. Esto me lo propone la editorial. Quería hacer un libro conmigo o algo así como El mundo según Resines. O sea, que yo opinase sobre una serie de historias, pues que me parece esto, lo otro y tal. Bueno, entonces me parece eso un poquito... Bueno, tampoco me parecía que mereciese la pena. Pero soy de una circunstancia importante, que es que estábamos haciendo... Ana Pérez Lorente es la que ha escrito el libro conmigo. A las sazones, mi novia también. Y estábamos haciendo una especie como de álbum de recuerdos, pero para uso interno. Y a la vez se cumplían 100 películas, porque he hecho 100 películas. En fin, es una cosa... Bueno, juntamos todo eso, hicimos una prueba y al editor le pareció bien, y al editorial, y bueno, pues aquí estamos, para habernos matado. Para habernos matado. ¿El título no le tenías claro desde el principio? ¿Te propusieron otros títulos? No, sí, sí, había varios títulos. No, no desde el principio, pero sí, sí había una cosa... Nos dimos cuenta después de hacer el libro, que es que había tenido tal cantidad de accidentes, de historias, de enfermedades y de todo, que, bueno, que la expresión viene muy a cuento, ¿no? Porque para habernos matado, primero, es una frase que vale para todo, hasta para llegar tarde. Dice, no, no, perdona, que es que no he llegado a tiempo. Y dice, para habernos matado, chico, ha pasado... Bueno, en fin, sirve como excusa para todo. Y también tiene que ver que, bueno, pues que gracias a que, en fin, he tenido un poco de suerte en una serie de historias, pues no la he palmao, ¿no? Porque yo quería reflejar eso. Y también tiene un sentido profesional, que es que si después de haber empezado, como empezamos también con Ópera Prima, en el 79, a otro motivo es que íbamos a hacer 40 años de carrera. Ya. Y, bueno, pues teníamos que seguir para adelante y bien, porque es que si no, pues era una cosa como absurda. O sea, si no hubiésemos tenido una continuidad mínima profesional, pues era, porque la película fue un exitazo. Entonces, toda la gente que trabajamos en esa película, la gran mayoría, ha tenido una carrera, pues, continuada y bastante decente. O sea, que es un libro que celebra muchísimas cosas. Sí. La explicación del título, había que darla por ahí, pero, sobre todo, hay una que es fundamental, que es que celebra que, uno, que estamos vivos, estamos, no es mayor estático, que unos cuantos estamos vivos. Dos, que no nos ha ido mal. Y tres, que hemos tenido la grandísima suerte de tener un trabajo que nos gusta. Y eso, hombre, yo creo que eso recordárselo a todo el mundo de vez en cuando no es por molestar, ni muchísimo menos, sino porque, bueno, pues es decir que ojalá le pases a todo el mundo lo mismo, porque a mí sí me gusta mi trabajo. Mucha gente quizá no sabe que eres licenciado en periodismo. No. ¿No? ¿No llegaste a licenciarte? No, no. Licenciado sí, pero en Ciencias de la Información, sección Ciencias de la Imagen Audiovisual. O sea, soy licenciado en Ciencias. Que me pasa una vez que, una vez que estaba en el paro, me llamaron para dirigir una fábrica química. Sí. Y claro, no lo hice porque... Y dijiste, bueno, mi ciencia va por otro lado, ¿no? La pena de la imagen, sí. No, es que no, pero el error es muy normal porque es que no es un error tuyo. Es que vienen las biografías de Ciencias de la Información. Bueno, las facultades de Ciencias de la Información y la Comunicación. Las facultades normalmente suelen llevar ese... No, pero ahora es de la Comunicación, ya no es de la Información, ahora es Ciencias de la Comunicación. Bueno, entonces, antes era Ciencias de la Información y tenía tres ramas, que era imagen audiovisual, periodismo y publicidad. Entonces, como estaba en Ciencias de la Información, pues mucha gente ha puesto lo de periodismo. Pero no, 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 pero yo sí quería, a partir de los 18 o 19 años, hacer cine. No sabía cómo ni en qué oficio ni en qué parte del cine, pero si era... Bueno, no sé, me gustaba mucho el cine y descubrimos de jóvenes que se podía hacer. O sea, que tú podías contar historias, rodarlas y proyectarlas. Ese era el truco de la historia. Porque antes de pequeño no se te ocurre pensar que el cine lo hace alguien. O sea, estás ahí, lo ves, te has alucinado. Pero claro, detrás de eso hay mucha gente, ¿no? Cuando descubrimos eso empezamos a intentar hacer, pues con nuestros escasos medios, pues alguna peliculita de vez en cuando. Hablas todo el tiempo en plural. ¿Quién te acompañaba en esas aventuras de hacer cine? Pues mucha gente. Desde gente que está conmigo desde el colegio, por ejemplo, Juan Molina, que es un director de fotografía. Luego gente que ha ido por otro lado, por la publicidad, Íñigo Pérez Solero, Jaime Rasum. En la facultad me encuentro con Fernando Trueba, con Carlos Bolleros, Carla Doire, Felipe Vega, Julio Sánchez Valdés. Mucha gente que sigue trabajando en esto, son directores o guionistas. Y yo tuve esa suerte, que me encontré con un grupo de gente, bueno, y luego gente de otras generaciones. Bueno, no, sí, distintas, pero que también estaban en la facultad cuando estaba yo, más jóvenes. Y bueno, pues toda esa gente se ha dedicado a hacer cine. Entonces yo estaba ahí. Y bueno, pues he tenido la suerte de que a nosotros nos funcionó muy bien la primera. Y después han venido 100 películas. ¿Querías hacer cine? ¿Cuándo tuviste claro que era delante de la cámara? Bastante después, porque no considerábamos que lo que hacíamos al ponernos delante de la cámara era ser actor. Como si te decían, vamos a hacer un programa de televisión y de, bueno, pues ponte tú, que lo hacíamos también. Ponte tú y dar las noticias, ¿vale? Pero no pensábamos que éramos locutores o presentadores o periodistas. Entonces era bueno, pues que tenías que hacerlo porque no podíamos contratar a los profesionales. Ese era el truco de la historia. Lo que pasa es que empezamos ya a hacerlo cada vez más a menudo, como habitualmente. Y bueno, uno nos quedamos en este lado, unos delante de la cámara y otros detrás. Entonces, bueno, pues a mí me tocó quedarme delante. Pero de verdad yo pensé que podía vivir de esto o que merecía la pena hacer un esfuerzo y dedicarme, no que antes no me dedicas en serio, sino hacerlo, bueno, más concienzudamente, para decirlo de una forma un poquito. A partir del año 83, cuando nació mi hijo, me llamaron para hacer una película en Nueva York y me tenía que ir tres meses. Claro, era una decisión importante porque acababa de nacer mi hijo, ¿no? Y me di cuenta que si iba, aparte que me pagaba muy bien, cosa que también era importante, bueno, muy bien, no, pero bueno, me pagaba, vamos. Y luego tenía más trabajo después. Entonces yo pensé, coño, pues a lo mejor es una forma de vida. No hubiese pasado nada si no hubiese funcionado porque yo hubiese seguido haciendo cine. No sé de qué forma, pero lo hubiese seguido haciendo. O televisión, o radio, o lo que fuese. Pero salió bien. Entonces, bueno, aquí estoy. Salió bien y dices que has tenido la mejor profesión del mundo. Claro, lo digo yo. Hay gente que dirá que la subida es la mejor. La mía tiene una ventaja con respeto, no quiero decir compararla, no tiene nada que ver. A mí todo esto, que sea hablar de las cosas, de cultura, de lo que le gusta a la gente, a mí eso me gusta mucho. Me gusta en la vida normal. Entonces, si además de eso te permiten contar historias y que tú seas parte de esa historia y que la cuentes tú, en parte, porque yo no escribo, no dirijo, en fin, pues es muy gratificante. Y hay una cosa que es que, lo siento mucho, pero a la gente se le olvida que hay actores que cada uno tiene un método y trabaja de una forma y tal. Pero esto es, en el fondo, es jugar. O sea, que yo hago que soy locutora de televisión. Bueno, pues me disfrazo y soy locutora de televisión. Pero yo no, bueno, y esto es muy parecido y hay gente que cada vez que lo digo se enfada, algunos compañeros míos. Esto es muy parecido a cuando jugábamos de pequeños a indios y vaqueros o a las casitas o a yo que sea, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué? Es que además en inglés se dice, actuar se dice play y en francés, juez, que es jugar y jugar. O sea, que tiene esa parte buena de la historia. Si te va bien, cuidado, porque a la gran mayoría de la gente no le va demasiado bien. Sí, que solo vemos esa parte también, ¿no? Sí, es un porcentaje muy pequeño. Vemos la parte de los actores que triunfan, que tienen habitualmente trabajo, pero luego cuando tenemos posibilidad, y yo aquí a veces viene gente que actúa en pequeños teatros y te habla de lo que les cuesta, ¿no? Sí. El llegar a fin de mes o el conseguir un papel en una obra. Bueno, hay un estudio del 2015, creo que es del 15, el 87% de la profesión registrada, o sea, que la gente que está registrada como actor, como profesión, está en paro. De ese 87%, el 30% cobran menos de 3.000 euros al año, al año, no al mes, al año. El 60, 10.000 y del 13% que trabaja habitualmente, bueno, pues que tengan una economía saneada y holgada. Y solo vemos a esos, ¿no? Claro, es que... El público en general me lo quiere. Sí, son los que más se ven, pero incluso la gente que se ve, no te creas que todo el mundo... O sea, si no enlaces un trabajo detrás de otro, es muy difícil mantenerse esto. Es verdad que los precios, aunque han bajado mucho, pero lo que se nos paga está por encima de la media, pero claro, nosotros tenemos un trabajo irregular. O sea, yo no trabajo todos los días. Entonces, bueno, pues no tengo ingresos todos los días. O sea, es otra que tenemos permanentemente con Hacienda. Si hay ingresos irregulares, pago irregulares, porque es que yo no gano lo mismo todos los años. Y sin embargo, el año que no gano nada, tengo que pagar con lo que gano el año pasado. Y el siguiente. Esto lo hemos comentado varias veces y no nos hacen ni el más ligero caso. O sea, que quiero decir que es una profesión complicada, que luego da muchas satisfacciones si te gusta y si te lo pasas bien. Sí, eso también es verdad. O sea, que me imagino que es lo comido por lo servido. Ponerlo en la balanza. Hay una balanza, sí. Bueno, has hablado de Fernando Trueba, es el encargado de hacer el prólogo. También ha sido el encargado de estar contigo en esa presentación en Madrid. Y me ha hecho gracia que Fernando decía que un libro de memorias es para ajustar cuentas. ¿Con quién tenía Antonio que ajustar cuentas? No, pero lo que continuaba luego Fernando es que decía que asombrosamente yo no las había ajustado. Es que de verdad tampoco con tanta gente. Hombre, después de 62 años siempre tienes algún cadáver ahí por el camino, ¿no? O tú has sido cadáver de alguien. Bueno, eso da igual. Pero tampoco, no me parece adecuado. O sea, que los problemas que he podido tener yo con gente pues los hemos resuelto en privado. No se trataba de eso. Y los que no se han resuelto, pues francamente, no me importa en absoluto. O sea, que... Entonces quiero decir que no, no, no... Sí, pero es verdad que las memorias se suele hacer eso para hablar. Yo conocí a Menganito que era un hijo de la gran puta y tal. Bueno, vale, pues yo eso no lo he hecho porque, de hecho, no he conocido a muchos. He tenido la suerte de los que he conocido. Me han tocado muy tangencialmente. Y yo tampoco le debo caer demasiado mal a mucha gente. O sea, que bueno, por eso lo he dejado como estaba. Se recogen muchas anécdotas y me ha llamado la atención, Antonio, que has comentado que había algunas de las que te comentaban que tú ni recordabas. Sí, porque hice una cosa. Como tengo muy mala memoria, fíjate, tan mala que al principio de la historia yo pensé que había nacido en el hospital de... Creo que se llama Nuestra Señora del Carmen, de Torralaveca, que ya no existe. O sí existe. No, no lo sé. No, ya no existe. Vale. Entonces yo pensé que había nacido ahí. No, no. Y luego me contó mi tía, la hermana pequeña de mi madre, que no, que había nacido en casa de mi abuela. Pero yo me he enterado este año. O sea, que yo... Alguien me contó que había nacido ahí. Sospecho que es mi madre. Pero bueno, que en paz descanse. Esto... No, yo tengo... Y lo que hice fue... Tengo la suerte de... Bueno, pues mi hermana me ha contado muchas cosas que yo no sabía. Mis amigos del colegio se acuerdan mucho mejor que yo de historias. La gente de la facultad... Bueno, he ido recabando información de todo el mundo. Información que sale en el libro. Entrecomillada, porque me lo cuentan otras personas. Y es curioso porque cuando te cuentan ese tipo de historias yo me empiezo a acordar de más cosas. O sea, estamos hablando tú... Por ejemplo, dentro de un año. Dicen, pues estuviste en Popular TV y tal, no sé qué. Y viene alguien y dice, hombre, que le contaste de tal... Ah, es verdad. Y me acuerdo. Has hablado mucho de cine, Antonio, de esos 100 papeles. Pero yo creo que la televisión y las series de televisión acercan de una forma especial, no sé si al actor o al personaje. Sí. Bueno, la televisión en el libro tiene mucha importancia. O sea, que a la vez que cuento las películas, cuento también... Bueno, la cosa está audiovisual. Es muy parecido. Hay una diferencia de forma de hacer, pero es muy parecido. Entonces, sí, claro, hablo de las series porque... Es que he hecho más de 300 capítulos de series. O sea, alguno más, sí. Entonces, claro, eso sí es muy importante porque lo que te da más visibilidad... Algunas películas también porque han funcionado muy bien, pero te da más visibilidad de cara a la gente. Sí, pero al final el personaje, ¿no? El entrar cada semana en la casa de la gente... Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y eso, pues, si caes bien, pues es muy bueno y si caes mal, pues es muy malo. Entonces, yo he tenido la suerte de caer de pie y sobre todo que lo último que se me recuerda es... Pues también he tenido fracasos, como todo el mundo. Por lo serrano que, claro, fue una serie como... Bueno, es que la siguen poniendo todos los días. Entonces, pero todos los días. Y se ha acabado ahora justo en junio. Yo creo que soy, me parece que soy, hace siete años que se acabó. Hace siete años ya. No, perdona, nueve años que se acabó. ¿Cómo pasa el tiempo, madre mía? Madre mía. Para habernos matado. Esto, sí, sí, pues bueno. Y yo veo niños por la calle, pequeños, que tienen nueve años. Que dicen... No, no, que me... Bueno... ¿Te conocen? No, no, no. Se lo dicen los padres que soy yo. O sea, que por lo cual debo pensar que me he deteriorado un poco en nueve años, ¿no? Pero sí, pues, bueno, tenía la barba negra y ahora ya ni negra ni leches, ¿no? Pero es curioso, pues la sigue viendo y funciona. Yo hace mucho que no veo ningún capítulo, he visto alguna cosa así de pasada. Pero funciona y funciona porque era una comedia y porque te creías las relaciones de la gente que... O sea, que te creías que yo reñía, pero también les quería mucho a los críos, que nos queríamos entre nosotros. En fin, entonces... Y eso la gente lo ve porque que sigue pasando lo mismo. O sea, sigue. Se usa más el teléfono, pero nada más. Actores que además muchos de ellos están acompañados también en la presentación, ¿no? Como Juan Monilla. No sé si las series también, al grabar muchas veces a diario, hacen que entre vosotros la relación sea mayor que en una película. Si tienes la suerte de que la persona que está trabajando contigo como actor o como actriz, encima, es buena gente y te lleva bien, pues eso es maravilloso. Lo que es horroroso es ir a trabajar a un sitio que es que te llevas mal con todo el mundo, con razón o sin razón. Entonces yo he tenido la suerte de que, salvo contadísimas excepciones, la gente con la que he trabajado está muy bien. O sea, que es gente... Son muy buenos profesionales y luego es gente encantadora. O sea, Jesús Bonilla, por ejemplo, Antonio Molero, Javier Gutiérrez, Belén Rueda, Fran Pérez... Es que esa gente... Es que ellos nos seguimos llamando y de vez en cuando nos vemos o coincidimos en alguna historia porque... Bueno, pues nos apetece vernos y nos reímos mucho y yo ahí sí que tuve una gran suerte. Bueno, en la segunda parte del título que no hemos nombrado aparece Memorias de un calvo y precisamente muchos te recuerdan con melena, con barba... Sí, sí, sí. Bueno, muchos ya no. Esto, quiero decir que era cuando era... Algunos, algunos. Sí, algunos ya no. Esto... No, hombre, lo de los calvos es una cosa muy curiosa porque la gente supuestamente no te afecta. O sea, a mí, de hecho, no me afecta. Yo tengo una profesión a más que probablemente sea mejor para mí no estar calvo. Tampoco se sabe. O no, no se sabe. Bueno, a veces tienes un pedazo de pelo y encima eres guapo como Paul Newman, pues dices, bueno, pues mejor, ¿no? Pero lo curioso de esto es que yo he llegado hasta aquí siendo calvo. Eso es curioso. Y luego tengo que reivindicar a los calvos porque a todos nos gustaría tener pelo. El que diga lo contrario, miente. Y hay gente que dice, no, yo estoy encantado así y tal. No, si yo me afeito la cabeza, si te afeitas la cabeza, pues no tienes pelo, o sea, si no te afeitaría la cabeza. Pero bueno, dicho esto, no voy a decir que seamos una secta, pero los calvos, bueno, los calvos nos reconocemos por la calle. Somos gente que en principio, en principio somos, tenemos algo en común. Luego ya vete tú a saber. Pero en principio, y eso, pues eso es siempre bueno para la historia. Por eso quería hacer una pequeña reivindicación. Bueno, entre las 100 películas, si te mando a quedarte con alguna, no será muy difícil. O si la buena estrella por ese Goya está marcada de manera especial. Sí, la buena estrella es muy importante, pero la buena estrella no existiría si Ópera Prima no hubiese funcionado. O sea, la primera es la... que no digo que sea la mejor. Digo que para mí es la más importante porque si no hubiésemos hecho Ópera Prima, yo no estaría aquí. Tú sí estarías probablemente, pero yo no. Bueno, y luego pues he tenido la suerte de que cada 5 o 6 años he tenido la suerte de hacer una película, pues más que decente. Que eso está muy bien, eso no es habitual. Y en eso, pues chica, yo estoy muy contento porque, o sea, de haber hecho de las 100 películas que 7, 8, 9, o 6, 7, 8 sean buenas, que las ves ahora y dices, coño, pues está bastante bien. Bueno, pues eso no es lo normal. He leído por ahí que tienes proyectos para después del verano, pero no sé si se puede comentar mucho. Bueno, no puedo porque hasta el día 19 de julio no me dejan, pero sí tengo dos películas, una un papel más largo y otra uno... Pero son dos buenas historias y que, bueno, pues... ¿Ganas de volver al cine? Sí, 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 sí. Bueno, no me he ido, porque el año pasado hice otra película, he hecho una pequeña colaboración con Clara Martínez Lázaro en una película y luego he estado con las series. Lo que pasa es que esta vez no han funcionado, pero bueno, eso tampoco pasa nada. Bueno, Antonio, decía al comienzo que estás en tu tierra para presentar el libro, esta tarde en Torralavega, el lunes será en Santander. ¿Qué esperas de ese encuentro con los lectores cantabros? Igual alguno ha leído alguna anécdota al principio y te va a corregir de algo en Torralavega. Sí, seguro, en Torralavega seguro que habrá más de uno que... Bueno, si esto no pasó, bueno, lo discutimos con... Si va, lo discutimos. Esto... Bueno, yo espero que... Bueno, que les guste, porque... En principio da un poco igual que seas de aquí o de otro sitio, pero bueno, de aquí se cuentan cosas. Y yo me sé cuenta, hay una pequeña introducción que es que se cuenta que a mí me gusta mucho Cantabria, de hecho, sobre todo en momentos como este, que estamos a 40 grados en Madrid, ¿no? Pero bueno, aparte de eso no, eso es coña. Es que está muy bien, yo tengo casa aquí, o sea, que si no me gustase no vendría aquí. ¿Y por qué me gusta? Pues porque eso es asombroso, que vamos a explicarle a la gente. Hay gente que no conoce Cantabria y que viene por algún motivo, o trabajar, o... Es que no... Alucinan, alucinan, alucinar, ya sabes lo que es, ¿no? Que es que no entienden que pueda existir esto. Bueno, pues yo lo he vivido toda la vida. Es verdad que al principio en una ciudad, pero claro, en una ciudad de los años 50-60, que era como... Bueno, no voy a decir un pueblo porque me matan en Torre la Vega, pero que era un sitio muy razonable y muy fácil para vivir, ¿no? Con tres o cuatro parques, una de las cosas que no existen en el resto de España. Por muchas razones, sobre todo porque vas bajando para abajo, hace más calor y el aspecto es distinto, ¿no? Y bueno, y porque luego tienes el mar que es que... Y estás a 400 kilómetros de Madrid, con lo cual... O sea, si tuviese que elegir un sitio que me dejasen, de los que conozco, para vivir, no tengo ni la más mínima duda que me vendría aquí, seguro. Bueno, y seguro que tus vecinos estarían encantados de tenerte a diario. Bueno, hay alguno que no, pero bueno... ¿Hay alguno que no? O sea, ahí es donde... En los vecinos es donde has encontrado alguno que no te gusta. No, 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 seguro, hombre, yo creo que sí, bueno, no noto ninguna misma adversión por la calle, vamos. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por haber guardado el hueco para nosotros. Que disfrutes del fin de semana, porque me imagino que con presentación el viernes y el lunes vas a aprovechar, ¿no? Sí, pero el sábado y domingo me quedo aquí, sí. Te quedas aquí, a ver si hace bueno. No 40 grados, pero bueno. No, no, a mí esto me parece bueno, sí, sí, me parece estupendo, sí. Aquí estamos deseando ver el sol, no te digo mal. Pues no, pues yo no, o sea, que a ver quién gana. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. A ti, un placer. Nos vamos a unos minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta.